Hola amigos desde el foro de lucha femenina presentamos el gran evento Raze Queen Battle Eage con las participantes Iris, Lily, Rose y Sakura Comenzamos Primera pelea Iris contra Lily El primer combate fue muy parejo pero Iris le aplicó un fuerte castigo a Lily obligándola a rendirse Gana Iris la primera pelea, seguimos con la segunda pelea Rose contra Sakura Sakura comenzó fuerte, pero Rose mostró su fuerza, y le propinó un castigo brutal a Sakura por todo lo alto de esta manera Sakura tuvo que rendirse Gana Rose este combate, ahora seguimos con la tercera pelea Rose contra Lily Este combate fue muy parejo, con Lily mostrando gran agilidad, pero Rose nuevamente aprovechó su físico y además gran alcance De esta forma, dejó a Lily sin aliento y humillándola con un castigo, dejándonos sin aliento a todos xd Victoria de Rose otra vez seguimos con la cuarta pelea, Sakura contra Iris Otra vez Sakura comenzó mostrando su movimiento suplex, pero no fue suficiente para derrotar a Iris, que le terminó aplicando una llave para obligarla a rendirse Tenemos el quinto combate entre las perdedoras, Lily contra Sakura Soy Lily, y acabaré con Sakura Soy Sakura, y no me dejaré vencer Lily toma a Sakura del brazo, la proyecta contra las cuerdas y termina recibiéndola con unas fuertes patadas Sakura se ve un tanto mareada, Lily aprovecha La agarra del cabello Pobrecita no puede conmigo, toma este golpe y aprende a luchar Maldita, no te permitiré que te luzcas, ahora te aplicaré mi llave especial Sakura sorprendió a Lily, y responde con un movimiento especial Te remataré y te someteré Lily, ahora seré la ganadora de esta pelea No, no me dejaré vencer, que dolor Ahora Lily sorprende a Sakura con un cogazo fuertísimo Trata de aplicar unas patadas pero Sakura, bloquea esas patadas Pero Lily contragolpea con su pierna libre, dejándole el fuerte golpe en toda la cara Toma esto Sakura, ahora será tu final Lily prepara a Sakura contra la esquina, esto se ve muy mal creo que va a hacer el golpe final Ahora firmaré mi victoria con esto ¿Soy mejor que Sakura? No puedo moverme, he quedado sin aliento Sakura está atrapada después de esto, la pelea ha llegado a su final Saluden a la ganadora, la bella Lily De esta manera, ha ganado el duelo de perdedoras, dejando pendiente el duelo, entre Iris contra Rose para ver a la vendedora Esta pelea la tendremos próximamente Saludos a todos los que vieron el vídeo, denle me gusta y suscribanse O nos visitan en nuestro foro en la descripción la dirección